El caricaturista vallenato David Zafadi Pupo fue el ganador en la categoría Mejor Caricatura de los Premios de Periodismo Álvaro Gómez Hurtado. David Mozart Zafadi Pupo es comunicador social de la UNAD, ingeniero de sistema de la Universidad San Martín, diseñador gráfico de la Fundación del Área Andina, con una especialización en alta gerencia y una maestría en marketing digital. Desde muy pequeño empezó a dibujar. Sus primeros trabajos fueron publicados en el periódico escolar. Allí sus amigos le pedían que los dibujara caricaturizándolos, aunque el diseñador gráfico menciona que no tuvo formación para dibujar. A su corta edad se interesó con los temas políticos y las necesidades de la comunidad y los ilustraba mediante caricaturas. El primer trabajo lo consiguió en el periódico El Pilón, bajo la tutoría de Edith Zonquirós incursionando como caricaturista político. Zafadi, como se hace llamar, hoy es uno de los periodistas más importantes de la región Caribe. Sus caricaturas, además de generar opinión, abordan posiciones polémicas entre los políticos. Su impecable trabajo lo ha convertido en uno de los caricaturistas más leídos en Colombia. Menos mal que no vino la doctora Claudia López por la caricatura. Buenas noches a todos. Muchas veces sin dibujar la realidad y el accionar de nuestro gobernante, parecen una caricatura y nos las hacen fácil. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.